salto largo o caída de libre ahora estamos sigamos a la izquierda a la izquierda a la izquierda a la izquierda no a la izquierda a las antenitas vine alguien me dejaste terrible tirado no que manera me dejaron tirado ¿dónde está ahí? voy a pararme voy a recoger acá primero no sé qué es acá pero dale lo que te haga feliz dale bueno no es la que me gusta no es la que me gusta más pero es un arma pero pero es un arma al final de cuentas a la espadita que tenía Ardamis Ardamis, ¿sabes en inglés? ¿quién es el otro? Ardamis, no sé si es Ardamis ¿puedes escucharnos? ¿sabes un miembro de equipo efectivo? ¿team? ¿sabes un miembro de equipo? ¿sabes un miembro de equipo? esta hablando con el acento británico jajaja capaz que era allá porque no se entiende no se entiende Ardamis, ¿puedes escucharnos? no 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 sonaba de hecho Ardamis parece que está en la zona está en la zona ah, está en la... ah, está en la zona ah, está en la zona está en el par... dos me duele mejor dos que... ujuuu esa es la que yo quería esa es la que yo quería concha de tu madre vamos es que tengo dos ¿para qué quiero dos? no quiero dos no quiero dos no quiero dos no quiero dos perfecto muy bien muy bien ah, buenísimo acá hay una... ah, pero la escopeta está lecera la voy a cambiar igual y que te da vergüenza andar con la escopeta por la vía que manera a ver armas acá la concha de mi hermana uuuh se está reduciendo esta cosa a correr a correr que mundo se va a caer si voy que manera de haber... de haber armas ahí arriba la que te perdiste si si como 10 tonos de morados no, igual... una buena acá hay un drop zone aquí estoy escuchando balazos pero no te morís cámara ha caído cámara ha caído, ¿dónde? ¿dónde está, eh? ¿qué cámara? yo no bruno, no tenés ni un escudo ¿qué hiciste todo este rato? Dios mío ¿yo? sí ni siquiera me aparece en el mapa el camarada caído bruno, no sé dónde está flow debido a click y vamos p hops Es la... Es la... Es la ex suegra de la señora Igual nomás No Hay que ser inclusivo jajajaja 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 no me agradeció, boludez acá, 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 vení, puto acá, ¿cómo se...? ahí está escudo, pavo con esa la completaste ui, mis... moradita no, puto ya ahí sí tengo como 300 balas espero poder disparar por lo menos 10 uff, te tienes pocafeo jajajaja ¿a dónde vamos? eeeeh... escucha a alguien por acá yo iría... izquierda, izquierda, izquierda jajaja 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 está super equipado ¿quién? ¿él? ah, sí, tiene todo bueno, ahora viene el otro, ahora viene el otro solo no está nunca quédate cerca busca cobertura la zona de combate se reducirá en 60 segundos no, este está solo no, este está solo ya, eeeh... yo me fui ¿te paraste vos? no, sorry, sorry vamos cerca del dropzone Tiam- eso era una mierda tranqui... todo el mundo tenía que tener un joy no tengo nada cerca acá ah ah, ya, el fondo veo muy lejos, cerca del dropzong ¿sabes como marcar, cierto? apuntas y con la b pim 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 ? No se como debes marcar ¿Cuanto tiempo se queda eso ahí? No se, se queda como un par de segundos La zona de combate se esta reduciendo ¿Spider-Man? Si Ah, carajo que me cansé Estoy dentro de la zona Si, si, si lo tengo Por lo menos bajamos a uno Ya estamos, yo ya estoy, me vi por pagado Si No veo ninguno todavía Quieto verga Debes ser tan entretenido cuando me asomo así Solo la cabecita Jejejejeje No hay nadie No hay nada por acá Ni veo ni escucho No, tampoco Oh, mirá lo que es esto No, eso no, boludo Puse una pared, sin querer Eso Voy Uh, veo disparitos ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ahí hay gente Ahí hay gente Lo veo, lo veo, lo veo Pero está peleando con alguien más Sí Uh, eso son más cerca Espera, voy a subir Estoy subiendo, estoy subiendo ¿Conviene estar arriba? Voy a estar acá arriba Uh, está más cerca que la chucha, boludo Quiero llegar, quiero llegar a esa casita No sé si No sé si Uh ¿Diparaste vos? No Ahí en la torre En la torre tengo ¿Esa torre? Tal Sí En la torre ahí A ver si llego a ver algo Ahí en la torre Está arriba Sí, no tengo ángulo No Ah, la mierda Acá arriba, arriba, arriba El camarada ha caído Me mató Son dos, son dos Están arriba Necesito escudo Son dos Están arriba, están arriba Están al lado mío No le estoy siguiendo Se está recargando ¿Dónde está, eh? Abajo Están los dos arriba Están con escopeta Y... No, están con alcance Si bajas te curo Están arriba, están arriba, están acá, acá, acá Lo mataste Listo Ya, ese está pabiendo Está viendo su inventario todavía, está reviviendo Va a revivir Va a revivir, está acá, está acá Acá, aléjate, aléjate Ya, lo revivió Está acá, está acá, está acá, está viendo Están acá, escondeo, están acá, escondeo Para el lado mío Lo están disparando Si, pero no saben dónde estoy Ya, voy a que me revivas Venga Va Cerca, 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 cerca Va cerca a mí Un cuchillo Oh, genial Viejo, mira Oh, mira, le dieron, le están dando Movete, movete, movete Que estamos fuera del ciclo Cayó, ese cayó a la mierda Vienen, vienen Ahí tengo Allá, allá Lo maté, lo maté Lo maté Está arriba, en el techo En el techo Muerto Escucha la pura sorra No, 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 no No, 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 no Espera, espera, espera Espérame Vienen, vienen por acá Vienen por acá Quieren entrar Quieren entrar Cúbre la entrada Pónete en la otra esquina En diagonal Pónete en la otra esquina Ahí De tu lado Puta me Ahí viene Camarada caída Oh, me mataron Me mataron Voy Ya, la mataste No, está abajo No, está abajo, está abajo Acá, estoy siguiendo Por la ventana, por la ventana Por la ventana Agarra de todo Agarra de todo Agarra de todo Ah, tengo que revivirte Sí, sí Eso, venga Para que puedas agarrar cosas Acá, acá Acá, cerca, cerca Vení, boludo Ya, sacamos Bueno, con eso Tenemos por un rato Está cargado Seguimos de acá Ya, sacamos Ah, esta es la salud No la otra cosa ¿Cuántos quedan? Quedan dos Tienen que estar en un punto alto Bueno, la verga Voy a tener que moverme ¿Cómo estás? De salud Ah, estás De salud Acá hay banana Vení La banana paró La banana te recarga No, tranqui, tranqui Si ya estamos Oh, mira dónde estamos Uy, mira dónde estamos, boludo Quédate acá Quédate acá, boludo Derecha No, se mantiene Mantiene Escucha Hay que quedarte moviendo Acá está, acá Ya Ya, se fue uno, se fue uno Se fue uno, se fue uno Se fue uno, se fue uno Ahora Se acogió abajo Venga Buenísima Así, piolita Primera partida Ando en malo Listo, me voy Nos vemos Cuídate Esto no va a volver a pasar No, no, no No, no No, no No No